Camina tranquila, con calma, serena. Sus 121 años apenas le pesan. Es joven, es niña, María Teresa. ¿Quién te puso nombre apenas nacieras? ¿Y cuál es tu historia que ya nadie cuenta? ¿Eres la inmigrante que llegó a esta tierra para hacerla grande después de la guerra? ¿Eres la colona que en la puerta espera a que llegue el marido después de la ciega? ¿La de ojos azules y de extraña lengua? ¿O la joven fuerte con la testrigueña? ¿Quién eres? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? Camina tranquila, con calma, serena. Camina descubre la vida que se le presenta como un mundo enorme que está en la vereda. Y escapa y se ríe porque la persiguen la madre y la abuela. Y crece en triciclos y tortas de barro y flores y muñecas. Un día de mayo es niña y maestra y se va a la plaza junto con la escuela. Le pesa, es feriado. Pero estamos todos y ella está contenta. Guarda polvo blanco con escarapela. Y de caramelos papel en las suelas. Camina tranquila, despacio, serena. Esa pueblerina tarde dominguera de tan aburrida le sirve de espuelas. Vamos chicos, salgan. Vamos joven, vuela. Y así, poco a poco la calle se puebla. Se aburren y hablan y ríen y juegan. Y gritan y cantan y palpan y besan. Y aman con ansias y con ansias sueñan. Y al caer la noche, a casa regresan con el alma henchida de ilusiones nuevas. Camina tranquila, pero a veces vuela. No hay tiempo que alcance. Que cambiar pañales, que sacar la tierra, que planchar la ropa, que fregar las medias, hacer la comida, los chicos, la escuela, el amor, la vida, el trabajo, ella. Porque es chacarera y madre y mecánica. Y hoy es comerciante, doctora o maestra. No importa qué juego le impone la vida. Si allí donde crece, la vida se juega. Se juega con ganas, con pasión se juega. Y no tiene miedos. Porque está con ella su hombre. Su hombre, con el que despierta para hacer proyectos o soñar quimeras. Su hombre que sale a buscar el sustento. Ella no descansa hasta que él no vuelva. Ese que la cuida. Ese que le cuenta y le da su brazo en noches de estrellas, por las calles anchas y que la hace suya para amarla entera en la madrugada o tal vez la siesta. Camina tranquila, con calma, serena. Sus 121 años apenas le pesan. Lindo pueblo mío, ¿qué callas? ¿Qué esperas? ¿Piensas en los hijos que te abandonaron al buscar futuros? Ya se hicieron grandes, a veces regresan. Vienen de visita, una tarde apenas. Ya no pertenecen, te sienten ajena. Recorren tus calles buscando recuerdos con la vista atenta. Ponen en sus ojos algo de nostalgia y anécdotas cuentan. Más tarde se marchan, tal vez con tristeza de ver enterrada su infancia o su vieja. Se marchan y olvidan. Envidio tu afecto, dulce madre tierra, que al verlos marcharse, te quedás tan quieta. Ellos no comprenden. Buscando el pasado se olvidan de verte con la cara nueva y no reconocen que es toda una gesta el paso pequeño que tanto te cuesta. Camina tranquila, mirando el futuro. Los hijos menores marchamos tras ella. Camina con calma, pues no tiene apuro. Por eso me gusta transitar tu huella. Camina con calma, pues no tiene apuro. Venac서�of Gracias.